Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Luego a ver si conseguimos un micrófono doble por si quieren preguntar para que quede su voz también en el video. Miren, ¿se acuerdan? La vez pasada estuvimos... ¿Qué onda? Están invitados, ¿eh? Si quieren hablar. La vez pasada vimos un poco del sabor geométrico de la multiplicación compleja. Bueno, vimos más cosas, pero así como que el resumen fue esa idea. ¿Qué hace la multiplicación geométrica de dos números complejos? Rota y estira. Rota y estira. Ahora, ¿ese estira viene dado por la multiplicación de qué cosas? No. O sea, en algunos casos muy específicos podría ser... No, pues acuérdense que un número complejo... A ver, esto es repaso. Ahora, un número complejo... Es que les debo una prueba, a ver si lo hago al final. Un número complejo tiene longitud porque es un vector. Entonces, ese factor de estiramiento tiene que ver con la multiplicación de las longitudes. Esa longitud, si pones el vector en coordenadas polares, viene dado por el primer numerito. Acuérdense, ya con el profesor Juan Manuel, vieron varias maneras de poner a los números complejos. Y puede haber una infinidad. ¿Por qué? Porque un vector puede tener asociado una infinidad de nombres. O sea, una infinidad de parejas de números. ¿Por qué? Porque puedes tener una infinidad de sistemas de coordenadas. Entonces, puedes tener muchos nombres. Pero, las cartesianas te dan una manera, que es la usual, para nombrarlo. Las polares luego no son tan usuales, pero suelen ser muy cómodas para algunas ideas como esta. Si tú tienes dos números complejos en coordenadas polares, entonces tienes el radio de uno, el radio del otro. Y lo que vimos es que, si este es R1 y T1, y este es T2 y R2, entonces, vimos que el producto, a ver si quieren, hago de una vez la prueba. Nada más necesito, ahí tengo, como tengo mal la memoria, pero si no buscan la identidad, no más para corroborar, la hacemos. ¿Quién es el producto? Y entonces, este, a ver, ustedes si tienen esto así, vamos a hacerlo, porque lo iba a hacer al final, pero lo hicieron, lo hacemos de una vez. Esto es en coordenadas polares, ¿no? Y este es el otro en coordenadas polares. Bueno, la manera de definir la multiplicación que ha estado usando el profesor Juan Manuel y yo también fue hecha de componente a componente y la parte real y la imaginaria, pero esas no están en este sistema de coordenadas. Lo que tienes que hacer es, o sea, este vector, pasarlo al otro sistema de coordenadas. Entonces, a ver, voy a hacerlo aquí sin el teta1 y el teta2, sino nomás con un teta y un... Voy a poner un ángulo que no parezca de 45, porque luego este es teta. Este es R. Entonces, ¿quién es la parte real? La parte real es esta, ¿no? Porque eso, la proyección sobre el eje X y la proyección sobre el eje Y es la parte imaginaria. Entonces, la parte real es... O sea, este es el triángulo. O sea, no me voy a poner a deducir toda la trigonomateria. Pero eso es R coseno y esto es R seno. Bueno, entonces, si usas este dibujo y lo pones aquí, entonces, este número, ¿qué nombre tienen coordenadas cartesianas? O sea, este de acá se vuelve este. La componente en X, ¿cuál es? R1. Aquí se hay que poner números. Y la otra... No, R1 coseno de teta 1. Ahí está, ¿vale? Y el otro es R2 coseno de teta 2 coma R2 coseno de teta... Ya la regué. Oigan, aquí no me dijeron esto. Sí, sí, sí. ¿Sí me dijeron? Sí. Pues, perdón. No, ya no sé qué pasó, pero aquí ya me había equivocado. Ahí está. Bienvenido. Pásale. A ver. Miren, esto lo voy a intentar escribir rápido para no perder tanto tiempo. Ahí está. Esos dos números. Pero ahora sí ya los tengo en las coordenadas que saben. A ver, esto es equivalente a ponerlo así o quitarle los paréntesis y ponerle más y veces. La, la, la. Entonces, como quieran. Bueno, ya que tengo esto, ¿quién es la multiplicación de estos dos? Entonces, este, la multiplicación de estos dos es, fíjense, la parte real que daría R1, R2, sale coseno a coseno. Ok, la chingada. Ahí está. Esta va a quedar parte real. Luego, fíjense, las cruzadas tienen I porque tienen la parte imaginaria. Entonces, este con este y este con este van a ser la parte imaginaria. Pero va a haber otra componente de la parte real que va a ser este con este. ¿Todo mundo? Clarísimo. Ya, van a hacer tantos pasos, ¿no? Entonces, este ya. Entonces aquí, aparte, fíjense. Este tiene un I. Y este tiene un I. Y cuando multiplicas este por este, ya les había dicho Juan Manuel en su procedimiento, es I cuadrada y te salta un menos. Y entonces aquí es R1, R2. Y entonces aquí van los senos. ¿Sale? Ya no voy a desarrollar todo hasta que quede bien. Ya de ahí se va a ver. Esa es la parte real. La parte imaginaria. A ver, lo voy a poner así. Re, in. La parte imaginaria son los cruzados. Entonces es este por este. Entonces R1. Mira, en este voy a hacer un paso que aquí no lo hice, pero está implícito. Ya lo voy a factorizar. Entonces es este. Luego, ¿eh? ¿Para qué? ¿Sale? ¿Vale? Es este con este y luego más. ¿Sale? ¿Sí o no? Y ahí está. Y aquí lo factoricé arriba, ¿no? Bueno, por favor, saquen su Wikipedia, su memoria. Esto que está aquí adentro, ¿qué es? Fíjense. Es la parte imaginaria. O sea, así es, ¿eh? Si quieren, búsquenlo en Google. Si no me la creen. Esto de aquí va a ser la parte imaginaria. Pues va a ser un seno. Y, pues va a ser esto de aquí, justo va a ser R1, R2 por el seno de teta 1 más teta 2. Y lo de arriba va a ser R1, R2 por coseno teta 1 más teta 2. Y entonces ahora haganle al revés. O sea, este es un vector en algún lugar del plano en abstracto. Lo pintan. Y por estas identidades, ¿sale? Sabes que esto resultó ser R1 por R2. Este, esto. Y lo de acá abajo resultó ser esto. Y ahora les digo, oigan, pero ahora regresen ya a polares. Y entonces si se regresan a polares, pues no manches. O sea, esto tiene que ser teta 1 más teta 2. Sale y esto va a ser R. Bueno, este es el producto R1 por R2. Bueno, este, ya, es esto de aquí. R1 por R2 por el seno. Y esto es esto de acá. Ya, para no escribir tanto, ¿no? ¿Sí me entendieron la idea? Sí. Ahí está. Les debí esa prueba. Ahora sí. O sea, porque lo motivamos con unos números fáciles, ¿no? Estaban a 90 grados, pero ahí está la prueba en general. Oigan, esta prueba, miren. Hay que hacer las pruebas, ¿sale? Pero ya traían una idea. Entonces yo digo que a veces hay que hacer las pruebas ya que tienes masticada la idea con unos ejemplos. Porque luego cuando lo haces al revés, si yo llego y ni les digo nada. Y a ver, y llego a este pinche formulazo, lo enmarco y a lo que sigue. A veces si sales de aquí te dicen, a ver, dame un ejemplo así sin tanto formulazo. Y entonces a uno le cuesta trabajo, ¿no? ¿Va? Bueno, esto está muy potente. Bueno, ya empecé con eso. No iba a ser eso, pero ya. Lo iba a ser después. Pero ya, deda salvada. Muy importante la multiplicación de los números complejos. Tiene que ver con eso que dijiste, AmplitWist, pero hay que tener un poco cuidado. ¿Por qué? En el contexto que manejamos ayer el AmplitWist, era en este contexto. Decíamos, ¿cómo es una función de variable compleja? Le voy a poner así, L de Z igual a W por Z. Entonces, dense cuenta que esto que estoy apuntando va a ser un caso particular de esto. ¿Por qué va a ser un caso particular? Porque estoy dejando fija una de las entradas. Si dejas fija una, entonces se vuelve lo que dijiste. Va a ser un AmplitWist. ¿Por qué? Porque entonces, uno de los ángulos se queda quieto y una longitud se queda quieta. Entonces, tanto la longitud como el ángulo son los que te van a dar el AmplitWist, que le vas a echar al otro que es variable. Entonces, cuando le echas al otro que es variable, entonces este cuate, su longitud y su ángulo es el culpable de la expansión y de la rotación. Por cierto, les dejamos una tarea moral para que se convencieran. Es conmutativo el asunto de los AmplitWist. ¿Sí me entienden? O sea, da lo mismo hacer una expansión en el plano, seguida de una rotación. ¿Sale? ¿Sí? Ya se ve a pensar. Es que tienen que ir, o sea, cuando ven en el metro, ¿sale? O si van ahí a ver a su novio y les dice, ya ahorita abajo o así, se pueden poner a pensar. Ahora, esto no se vale siempre. A ver, ¿cómo de que siempre? A ver, aquí estamos en los números complejos, ahí se va a valer. Pero si ustedes llevan esa misma idea a R3, no se vale. ¿O sí se vale? Yo creo que no. No, pues ya les dije, ¿verdad? O sea, ¿qué sería el Amplit? El Amplit, a ver. El Amplit, a ver, el Amplit lo pueden imaginar como una transformación lineal de R2 en R2. Ahora, como es una homotecia, a ver, va, repaso de lineal. Como es una homotecia, su matriz asociada, agarras el E1, este le pongo triángulo y a este no. La imagen de este sí es una homotecia, por ejemplo, de tamaño 3, y este, mejor 2, porque si no, no va a caber en el pizarrón. Y este de tamaño 2, ahí está. Ah, entonces, fíjate, este es L de E1 y este es L de E2. A veces me voy a hacer énfasis en que es lineal y uso L. Y a veces voy a hacer énfasis en que es transformación y voy a usar T, pero, este, el chiste es que, ¿quién es L de E1? L de E1 es el vector que va componente en X2 y componente en Y0. En el mundo de las funciones lineales conviene a esos vectores ponerlos como vectores columna. Entonces, este vector es este. Este vector es este. Y esos vectores van a conformar la matriz de la transformación. Esa es una expansión. ¿Va? Ahora, rápido, esta misma idea la pueden llevar, a ver, nada más, eso es un ejemplo. En general, cambias el 2 por el número que te guste y queda esto. Y entonces es una función lineal, bueno, función y transformación no son lo mismo. Pero déjenles digo, vamos a usar la palabra transformación como sinónimo de biyección. ¿Sale? Entonces aquí tengo, a propósito de la distinción que quiero hacer, muchas funciones lineales, tantas como lambda. Ahora, si lambda es un número real, lambda lo pongo a vivir en los reales, ¿sale? A ver, voy a poner lambda en los reales. Digo, está medio rara esa anotación, pero lambda en los reales. Fíjense, ¿para qué valor de lambda hay problemas? En el sentido de que no voy a tener una transformación. Con eso es que una transformación es una biyección. Entonces, ¿para qué lambda hay problemas? Para el cero. ¿Sí lo ven? Entonces, fíjense, si yo les pongo esto, ese es un conjunto de funciones lineales. ¿Cuántos elementos tiene? Tantos como lambda. Pero tengan cuidado, porque aquí es donde haces el truco de asignar nombres. Son tantos como reales. Y te los puedes imaginar como una recta. Pues sí, porque los reales son como una recta. Pero nunca pierdes el sentido inicial. Y el sentido inicial es que cada uno de esos puntitos es una homotecia del plano. ¿Sale? Ahora tengan cuidado, porque si es negativo, tienen que decir algo más. O sea, es que ahí como que se va a cambiar el calcetín, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? O sea, ¿sí me entendieron? A ver. Es que, a ver. Este cuate, lo puedes así poner como una homotecia, así. A ver, güey. Bueno. A ver, este güey lo agrandas y llegas a este. Pero estás agrandando acá, chido, ¿no? Entonces, ahora imagínate que ese es el proceso al revés. Vas encogiendo, encogiendo, encogiendo. Y de repente, como que todo se colapsa en el cero, es el misterioso momento donde viene la desgracia y se hace cero. Y entonces, a madre, ya tienes que sacarla de ese conjunto. Ahorita van a ver para qué. Pero si sigues haciéndole hacia el otro lado, entonces tendrías una transformación que esta te la manda. A ver, lo voy a poner aquí abajo. Este te lo manda al 2, por ejemplo. Y al 2 aquí. O sea, los dos se voltearon, ¿ven? ¿Por qué se voltearon? Porque estás con la matriz menos 2 menos 2. Y entonces ahí este, como que se volteó. ¿Sí lo ven? Ahora, fíjense. Esa, ya no es así tan transparentemente una homotecia. O sea, hay como una especie de, como que se voltearon las cosas. Bueno, vamos a, la homotecia a la que están acostumbrados para los múltiplos negativos. Aquí estoy metiendo, perdón, para los múltiplos positivos. Aquí estoy metiendo los negativos. La homotecia puede crear cortocircuito con las lambdas negativas. Olviden la palabra homotecia. Esto, con lambas en los reales, ¿sale? Va a dar lugar a un conjunto de funciones donde van a estar incluidas las homotecias. Y estas raras que después como que volteas ahí el calcetín al revés. ¿Sale? Fíjense que en este caso, sería como, haces una homotecia, ¿sale? Y haces un par de reflexiones. Pero no sé si hayan llevado geometría, si tengan un corazoncito geométrico, la composición de dos reflexiones es una rotación. Entonces, si tú rotas esto, puedes obtener esto. ¿Por qué ángulo? ¿Por pi? ¿Eso? Pi. Pi. Por 180. Bueno, entonces ya tienes hasta un sentido. En este caso, puedes pensar que primero agarras así como la parte positiva de la cosa y luego si era negativa, las rotas pi. Bueno, ¿sale? Bueno, ahora, lo que quería preguntar para empezar a solidificar cosas que andamos diciendo los dos profes. Juan Manuel ya les dijo que va a haber hartos grupos por aquí. Bueno, esto forma grupo. Y a lo mejor ni siquiera saben la definición. Y lo veremos un día de estos escrita así, bien. Pero ahorita va a ser así para los cuates. ¿Qué es un grupo? Y fíjense, aquí los elementos de esto van a ser funciones lineales. Ahora, si revisan, si alguien sabe ahí las propiedades que ponen en Wikipedia para la idea de grupo, es así para los cuates. Si hay alguien en el grupo y alguien más, los operas, porque puedes operarlos, es así como que te dicen, hay una operación. Y entonces, te va a dar una tercera cosa. Esa tercera cosa tiene que estar. Entonces, fíjense. Expandes, pum, por dos. Y agárrate otra. Expandes por tres. Pum. El resultado es... ¿Portenese al grupo? ¿Eso? Pertenece al grupo. Pertenece al grupo. Es expandir por... A ver, está... Este cuate. ¿Es como se radula? Es como... O sea, lo que quiero ver es que se imaginen la operación. La operación va a ser la composición de funciones. Entonces, expandes por dos. Todo se hace del doble de tamaño. Y luego eso, lo expandes al triple. Entonces, algo, primero se expandió al doble. Y luego al triple. Al final, se expandió... ¿Cuántas veces? Bueno, tienes dos... Diez baros. Y luego te ponen el doble, veinte. Y luego... Seis. Muy bien. Va. Entonces, ¿qué pasó? Pues como que cuando tú agarras dos de estas... Dos de estos elementos y los operas, como van a ser funciones, la operación va a ser la composición. Entonces, agarras una, la compones con la otra, expandes al doble, expandes al triple, y entonces el resultado es expandir por seis, un factor de seis. ¿Vale? Bueno, no va a ser esto una prueba, pero es para que se motive que si agarras dos expansiones y las compones, te da otra expansión. Ahora, otra de las propiedades que debe de cumplir el grupo es que sea asociativa. Esa no la vamos a discutir, porque se prueba en álgebra que las funciones son asociativas. Este... Bueno, no la vamos a discutir. Este... Otra que sí vamos a hacer énfasis es que si hay una cosa... Bueno, hay varias maneras de decirlo. Hay una cosa que no le hace nada a todo lo demás. Un neutro. O identidad le llaman a veces en el grupo. Entonces ahí sería expandir por cuánto. Por uno. Si tú dices, a ver, todos los puntos del R2, muévanse A, y les das una matriz, y le pones uno y uno y cero y cero. Entonces todos los puntos se quedaron quietos. Entonces esa no hace nada. Bueno, entonces fíjate, ese elemento es especial, porque si ese elemento lo operas con cualquier otro, lo deja igual. No sé si se llama elemento identidad. ¿Va? Y luego hay otra propiedad que debe cumplir, que si tienes una chiva en el grupo, debe de haber otra chiva también, que al operarla te dé la identidad, o sea, lo que no hace nada. Entonces, por ejemplo, yo expando por dos. ¿Cómo le hago para regresar a no hacer nada? ¿Eh? Contraer por un medio. Bueno, ahí el español ya no ajusta, ¿no? Pero sí, este... Este, se hizo grandote. Bueno, se expandió. Bueno, no importa, ¿no? Pero entonces sí, ¿no? Pues parece que sí cumple esto, las propiedades del grupo. Estoy suponiendo que ya las vieron en algún lado, y si no, bueno, hay unas propiedades como las que está diciendo el profesor, que van a cumplir estas, pero el chiste, es que si dejas estar aquí al que tiene el cero, truena. ¿Por qué truena? Pues porque debe de haber una que al operarla, cuando pones el cero aquí... Exacto, no tiene inversos. Te pasaste de todo este, porque todo el plano lo colapsaste en un punto. Es justo la frontera cuando traes el cuadrado que lo haces chiquito, así como con la... Es más, en los programas de dibujo, sale en la computadora, tienes una foto, y la pieza es ser grande, y te pasas de tu este, y le das el mouse para el otro, lado, y como que ya se voltearon los personajes. Entonces hay un punto raro donde dejan de estar derechos y luego se voltean, que es como esto, ¿no? Ese punto raro es el del cero. ¿Están de acuerdo? Y no tiene inversa. Ese hay que sacarlo para que sea grupo. ¿Va? Bueno, entonces ahí les va. Si agarras los lambda en los reales menos el cero, esto es un grupo. De igual no más para... Para ir atando ideas de las dos clases. ¿Sí o no? ¿Vale? Ahora, no lo voy a probar rigurosamente, pero con la misma filosofía de las ideas. Si te agarras estas, o sea, no lo voy a escribir, pero voy a usar la idea geométrica. Acuérdense que estas matrices son las matrices asociadas a las rotaciones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estas tienen su centro de giro en el origen. ¿Va? Entonces, rotas 10 y luego rotas 20, ¿qué obtienen? 20. ¿No? Rotar 30, pero es otra rotación. Ahora, rotas 20 y ¿cómo rotas para que no hagas nada al final? Rotas 340 Rotas 340 o menos 20 es lo mismo. Y entonces, como que regresas a no hacer nada. Ah, por cierto, la de no hacer nada vuelve a ser esta. Uno y uno. ¿Sale? Pero eso es rotar por cero. Entonces, fíjense, eso también cumple. Bueno, estos son dos grupos. ¿Sale? Le voy a poner aquí grupo 1 y grupo 2. Ahorita los los bautizo. ¿Sale? Este... Este tiene un nombre. ¿Tú te acuerdas, Jornamel? El factor de expansión. O sea, como grupo, según yo, tiene un nombre, pero ahorita ya se me olvidó. Bueno, no importa. Les averiguamos el nombre. Este... Tiene un nombre. Si quieren, ahorita, este... Le podemos poner las, con muchas comillas, expansiones. En R2. O sea, las expansiones porque el factor negativo pues otra vez da el traste con el idioma, ¿no? O sea, a ti te estiran tantito pero no te van a... ¿O sí me entienden, ¿no? Bueno, son las expansiones de R2 y este otro grupo sería de las rotaciones. Ahora, ¿ya llevaron álgebra lineal? En álgebra lineal hay una idea de que te agarras, por ejemplo, una recta. ¿Sale? Y luego te agarras otra, por ejemplo, el eje Y para ponerla fácil. Y luego dices, a ver, ahora haz la operación de suma de todos estos con todos estos y los ves ya como en un espacio más grande. Entonces, como que te hacen un espacio más grandote. En álgebra lineal lo dicen el generado, por ejemplo, del E1 y el E2. Y así, para los cuates es hacer como que todos contra todos con la suma. O sea, como que a los de la recta los ves en un espacio como más grandote y aquí haces estos contratos como que te llena el plan. Una idea intuitiva. Bueno, pueden usar algo parecido a esa idea y decir, oigan, metan a estos y a estos en una nueva bolsa. ¿Sale? ¿Qué les queda? El ampli-twist. El ampli-twist. Muy bien. Ahora, fíjense que también pueden decir esto. Les queda, fíjate, aquí tienes los reales menos el cero. Y aquí lo que les va a quedar son los ampli-twist, pero de manera equivalente van a ser los complejos menos el cero. Entonces, los complejos menos el cero forman grupo. Así como lo forman, a ver, ponen atención en esto que les voy a decir. Si metes esto acá, esto son los complejos menos el cero y esto va a ser un grupo y fíjense cómo es la idea de Juan Manuel. Les dijo, pueden ver a los complejos como matrices. Y nosotros vimos aquí las matrices, claro que con el enfoque geométrico. Y entonces, ahí están, como bien dijo el compañero, le va a ir exactamente a la idea son los ampli-twist, ¿sale? Los complejos menos el cero. ¿Va? De hecho, van a ser todas las derivadas complejas que se portan bien. O sea, porque hay una que se porta mal. Bueno, y la que se porta mal es esta, ¿no? O sea, las que se portan bien van a ser las funciones lineales complejas que sean transformaciones, es decir, que sean biyecciones. La única que se porta mal es esta. el análogo en los reales, fíjense que aquí hubiera podido empezar esta historia no expandiendo el plano, sino expandiendo la recta. Si yo expando la recta, es la misma historia, pero entonces en lugar de matriz de 2 por 2 tengo matriz de 1 por 1. Y entonces lo que tengo es mi famosa m de la secundaria de que te agarras la función y igual a m por x y la m es tu matriz de 1 por 1. Entonces, si tú le tumbas en 0, te quedas con puras biyecciones. Entonces, eso es grupo. Ese grupo, en ese caso, tiene nombre. A ver, es que ching, si les empiezo a poner nombre, voy a tener que empezar a irme a... Bueno, ya me vale más. Ahí va. Lo que pasa es que ese grupo ahí lo puede llamar las expansiones en la recta. Entonces, podría ser un grupo como este. Pero ahí, además, como que se juntan dos ideas. Además de que son las expansiones, son todas las biyecciones lineales de R en R. O sea, no hay más funciones lineales que esas y el 0. Pero en R2 la cosa cambia. O sea, lo que les estoy diciendo es que en dimensión 1 las expansiones, el grupo de expansiones es lo mismo que el grupo se llama así, grupo general lineal de dimensión 1. ¿Sale? Bueno, ya. Luego lo vamos viendo poco a poco. Lo llaman así, grupo general lineal de dimensión 1 sobre los reales. Así para los cuates, ¿qué es? Todas las funciones lineales de R en R que se portan bien. Solo en los reales ese grupo coincide con las expansiones. Te vas a R2 y lo que va a suceder es que este se hace un monstruito. Ahí les va este de punto extra a misión. ¿Cómo? Este punto extra es misión. Cuando ustedes se van a dos dimensiones la idea de agarrar y quitar las que se portan mal aquí quitabas un punto. Cuando te vas a R2 vas a tener el conjunto de funciones lineales de R2 en R2 y tienes que quitar las que se portan mal su misión consiste en investigar quiénes son las que se portan mal. Bueno, también investiguen quiénes son todas. O sea, tienes todas. Es como si tuvieras una fiesta y vas ahí a decirles a los malacopas que ya este pero tienes que saber quiénes son todos los invitados y bueno todas las funciones lineales de R2 en R2 les tienes que quitar a los malacopas o las malacopas este ¿qué queda? Lo que va a quedar es este y lo que sucede es que este grupo ya no es igual a las expansiones en R2 ese grupo ya se vuelve un monstruito bueno, más grande bueno, entonces ya no sabía si decirles esa cosa o sea, es que muchas veces en matemáticas pasa que en una dimensión varias cosas coinciden y te vas a las siguientes dimensiones y ya cada quien toma su camino bueno, este es un ejemplo bueno chin este ¿qué hora es? otro correctivo 2.43 2.43 bueno voy a regresar a lo que iba a decirles al principio ya me fui al revés nada más redondeo lo que les dijo Juan Manuel de los grupos va a ser muy importante les acabamos ya de empezar a poner varios ¿cuáles varios? fíjense van a ser muy importantes en física y en matemáticas los grupos formados por las biyecciones lineales esos se llaman grupos de transformaciones lineales ¿sale? y entonces te agarras funciones lineales de un espacio esto es nomás para redondear la idea Rn en Rn a ver repaso de lineal funciones lineales de Rn en Rn ¿cuántas hay? cada función lineal de Rn en Rn hacen N igual a 2 tiene asociada una matriz luego motivamos esta idea ahorita me estoy yendo ya a la generalidad para que se les quede aunque no sea 100% claro pero lo metan al cajón de la memoria es una matriz ¿de cuántas por cuántas? N por N de N por N ¿va? ¿si o no? bueno ¿cuántas hay de esas? pues N por N a ver les voy a hacer parte de su tarea entonces agarras un cuadrado de N por N y al final ¿cuántos cuadritos hubo? ¿eh? ¿N a la qué? ¿eh? no manchen les voy a regresar a la primaria cuadrado del lado N no manchen ¿eh? N cuadrada ahora fíjense tienen N cuadrados cuadritos ahora ya regreso a mi problema original en cada cuadrito tienen que poner un número real ¿cuántos R's tienen? bueno ya te queda medio feo pero es eso ¿no? hagan N igual a 2 estás en R4 y esto esto si lo van a tener que saber en unas clases ¿eh? están en R4 entonces tienes tantas funciones lineales de R2 en R2 como puntos en R4 de esas algunas van a ser las que vamos a usar en variable compleja ¿cuáles son las que metiste esta bolsa? ¿qué dimensión tiene esta bolsa? ¿qué dimensión tiene esto? 2 por 2 pero este es igual a este o sea o sea que tiene dos números reales pero son el mismo 1 por 1 o sea es un número real nomás ¿no? o sea esto tiene dimensión 1 o sea es que el chiste es que hay dos dimensiones cuando este puede ser lo que quieras y el otro no le importa el primero y es lo que quiera bueno entonces este es igual a este entonces si tienes dos números son el mismo entonces como el valor era tomado en los reales es una recta entonces eso es como una recta tiene dimensión 1 ¿esto qué dimensión tiene? pero no no va a ser una recta ¿verdad? y aquí voy a me va a servir para motivar la idea del grupo del I no va a ser una recta ¿verdad? o sea porque si los físicos son de volada así para las dimensiones luego luego es un parámetro pero fíjate que ese parámetro no es una recta ¿por qué? porque si rotas por cero es más es nada y empiezas a rotar y de repente llegas a lo mismo después de rotar ¿cuánto? 2 pi entonces esto tiene dimensión 1 pero fíjate es como si tuvieras un intervalo así y tienes que agarrar y decir este güey lo declaro el mismo que este si das chance y haces esto y los dos puntos los unes en uno solo te va a quedar algo cerrado va a ser un círculo ¿creen que usemos variable compleja para convencerlos? fíjense si agarras los números complejos en el plano ya sabían que cuando agarrabas ay que pedo con su bueno ya lo vuelvo a apuntar aquí está ¿qué pasaba cuando agarrabas una función de este estilo y escogías el W en el círculo unitario si escogías el W en el círculo unitario el amplit dejaba de tener amplit o sea ya te hacías güey no expandes o expandes factor 1 ¿si o no? y entonces no más rotas y entonces esta es una idea que les dice que esa curva cerrada la pueden ver justo como los puntos en el plano complejo que están en la circunferencia unitaria ¿si lo ven? si bueno entonces fíjense esto fue un círculo este grupo 2 fue ese 1 o sea un círculo ¿sale? ahora este grupo tiene dimensión 2 pero no va a ser un plano bueno la verdad es que va a estar medio mañoso casi pero no va a ser un plano ¿sale? ¿cómo lo pueden ver? pues es justo esto es un plano menos un punto ¿sale? y fíjense que hay una manera así medio chistosa de imaginarlo puedes poner el círculo este de las rotaciones y para cada círculo pone un rayo ¿se acuerdan de que es un rayo? o sea rayo en matemáticas tiene un significado ¿si saben o no? muy bien con el cero o sin el cero no un rayo es bueno según yo no es este intervalo ok o sea que para los cuates es que agarras la recta tumbas el cero y todos los negativos pues tú ves esto es los negativos yo tengo que saber al revés tumbas el cero y todos los negativos lo que queda es un rayo bueno entonces fíjate tú agarras y este güey lo quitas y pones un rayo ¿sale? y entonces esto es una manera de interpretar esto como que ese rayo lo puedes interpretar con las expansiones este de de factor positivo ¿sale? ahora si esto lo empiezas a girar mañosamente cuando llegas a este lado o sea esta la giras cuando llegas a este lado o sea como que son las expansiones de factor positivo pero cuando te mueves en el círculo este es rotar 180 entonces como que cuando llegas al rayo de acá estás en estas ¿no? bueno entonces ahí tienes es una manera de saldar la idea de que tienes un plano menos un punto pero viendo a estos dos aquí ¿no? o sea viendo a este y a este ¿sí? bueno eso es un grupo y son los los números complejos menos el cero y son un grupo pero fíjense por ahí alguien dijo un grupo al principio creo este grupo es con la multiplicación de complejos ¿vale? porque puedes tener también en los reales un grupo con la suma y entonces ahí no hay que quitar al cero porque si tú haces con la suma por ejemplo en los reales sumar es como trasladar trasladar por cero sería la identidad ¿cuánto falta? ¿de acuerdo? ¿me tienes que avisar? ¿10? bueno ahora sí eso fue el viaje de los grupos ahora les vi cara de guata al final porque llegué a lo que quería llegar al final entonces ya dos finales a ver si ya queda mejor fíjense bueno eso estaba pendiente ya vimos más de grupos y ahora para no borrar el pizarrón aquí miren estábamos viendo la función z al cuadrado esto es repaso rápido vimos que si agarras tu dominio y te mueves en el círculo unitario ¿si? y te vas a la imagen si agarras un número que está en el círculo unitario su tamaño es 1 si lo elevas al cuadrado y usas esta propiedad de la multiplicación el producto tiene el tamaño que es el producto de los tamaños pero como estás en la circunferencia unitaria entonces el tamaño vuelve a ser 1 entonces cuando agarras un número y lo multiplicas por sí mismo su resultado va a tener tamaño 1 va a vivir en la circunferencia unitaria ¿si o no? esto ya lo habíamos dicho nada más lo dije ahorita rápido porque es el resumen pero como estoy haciendo z al cuadrado entonces el número que multiplico es el mismo entonces el ángulo del número es el mismo entonces la suma de los ángulos es el doble entonces aquí si yo me agarro un zeta que está a 15 grados su imagen ¿a qué ángulo está? pues agarro copio este ¿a qué ángulo está la imagen? ¿si me están entendiendo? al doble si este es zeta lo multiplico por el mismo entonces si este es teta aquí vas a estar a 2 teta y esta era la idea que yo usaba les decía a ver acá te mueves en el círculo del dominio si este es el 1 y entonces aquí ¿qué pasaba? cuando vas hasta 90 aquí ya fuiste a 180 aquí vas a 180 aquí ya le diste una vuelta y te recorres los otros 180 y te das otra vuelta entonces en lo que viste una aquí ¿cuántas viste? 2 ahora la idea que voy a decir en los minutos que quedan ¿cuántos quedan? avísame cuando queden 3 o 2 ¿no? ah ahora fíjense la gráfica de una función de variable compleja vive en R4 ya lo vimos y es un desmadre verlo pero si tú te ves un poco codo en el dominio y un poco codo en el contradominio te puedes ahorrar dimensiones y entonces a lo mejor puedes ver algo pues ¿cómo me voy a ahorrar dimensiones? pinta el círculo del dominio ¿sale? y pinta el conjunto donde van a caer las imágenes afortunadamente me acaban de decir que las imágenes ¿dónde caen? en el mismo círculo entonces si tú recortaras así como te dejan una misión en el kinder recorta de la gráfica en R4 la gráfica de los puntos que están en el círculo del dominio entonces va si te fijas donde están las imágenes y recortas eso les va a dar un conjunto de puntos pero ese conjunto de puntos es como una nueva gráfica porque yo les puedo decir esa gráfica vive en S1 cruz S1 es el análogo R2 pero en lugar de con R con un círculo S1 cruz S1 pon atención está en R4 agarras agarras el círculo en el plano del dominio y agarras el círculo en el plano del contradominio eso no puedes verlo pero si te vale madre que sean del mismo tamaño y a uno de los círculos lo haces más chiquito puedes ver algo parecido en R3 y es la imagen que dibujan del toro o sea haces por ejemplo voy a hacer este más chiquito entonces voy a dibujar esto así y entonces el círculo más grande es este y para cada punto de ese círculo voy a poner un círculo si quieran así o sea puede estar en medio como quieran por cada punto de estos tengo que poner un círculo así ¿sale? es más conviene centrarlo en el 1 o sea uno de estos es el 1 ¿por qué? porque el 1 de los complejos pertenece al círculo y entonces puedes hacer que el otro 1 de este círculo este lo puedes poner así a ver voy a hacer un dibujo espero que me lo entiendan así este es el otro 1 ¿sale? ahora voy a intentar hacer al artista rápido en este dibujo supónese que este es el punto del 1-1 entonces ¿qué pasa? cuando yo voy de aquí a 180 grados aquí o sea en este yo ya di una vuelta aquí nada más que este punto sería de atrás entonces híjoles un desmadre hacerlo ¿sí me entendieron? o sea esto chale a ver es aquí como esto iría haciendo algo así y luego se enreda el chiste es que aquí estás por atrás pasando esto tiene que estar punteado algo así o sea aquí híjoles que está medio no sé bueno aquí se mete así bueno imagínense que lo van a hacer ahí este y aquí estás atrás sí porque este cuando le das la vuelta está atrás y luego se enreda otra vez de aquí para acá bueno les prometo hacer un dibujo y lo subo a la página del grupo bien porque aquí me está costando trabajo nada más rápido con esto acabo cuando voy de aquí a acá te enredas una vez y en la segunda otra vez y les pinto esto y con esto acabo este es el círculo del dominio y este es el círculo de la imagen aquí se ve un poco más claro espero aquí a la mitad ya hiciste esto y aquí ya te enredaste una vez y luego así dos veces y luego hacen eso y lo cierran es lo que estoy intentando dibujar aquí perdón se los pongo ¿sale? ya espero que lo hayan entendido mejor con esto terminamos no sin decirles por favor imagínense que pasa para z cúbica z la cuarta z la quinta porque esto va a tener una interpretación geométrica que puede servir para el teorema fundamental del ágil con esto acabamos preguntas bueno chido gracias gracias pero si hay que avisarnos porque así ya empezamos a guardar y si no no